Hoy miércoles hay sesión en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad y por un lado hay una iniciativa del concejal radical Fernando Gando que tiene que ver con la posibilidad de ejecutar algún tipo de premio para aquellos conductores que a la hora de renovar la licencia de conducir no hayan tenido ningún tipo de infracción, no hayan cometido multas como una manera de premiar a aquellos que tienen buena conducta vial. Estamos en comunicación con el concejal radical Fernando Gando, autor de esta iniciativa. Buenos días, Fernando Vanessa Broste saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Vanessa. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Contanos un poquito en qué consiste esta iniciativa que vos presentaste y que hoy va a ser debatida dentro del Consejo. No, nació por una iniciativa de todos mis colaboradores y todo para premiar un poco al buen contribuyente que en 5 años cumple todas las normas de tránsito. Y después, bueno, los infractores tienen la ventaja que pueden ir a los quiocos a pagar la multa, no van a jugar ni nada. Entonces nos parecía que era un despropósito cuando se renueva la licencia que todos paguen de la misma forma. Está bien, lo que se ve por ahí es que tal vez se facilitan algunas cuestiones para aquellos que cometen infracciones, pero no se le da una mano o no se le da algún tipo de premio si se quiere o para aquellos que realmente cumplen con las normas y que, por ejemplo, no cometen infracciones en lo que va de determinada cantidad de años. Sí, exactamente, nosotros lo hicimos para los que renuevan por 5 años, por 3 años y por 1 año. Igual tomamos, viste, que por los impuestos municipales, la APR daba una bonificación, un descuento 50% en la última cuota por ser buen contribuyente. Entonces tomamos de la misma manera para el tema de la licencia de conducir. Que se ejecute de la misma forma. Sí, sí. Muy bien. La idea es que, obviamente esto va a ser debatido en comisión, seguramente va a estar siendo girado para que sea analizado. La idea es que se aplique desde la municipalidad o desde control urbano, sería el órgano de aplicación. Sí, porque es una tasa, es la tasa municipal, hay una licencia de conducir, está a 200 pesos. Y ahí, viste, hay un porcentaje que toma la municipalidad, después va a provincia, una parte, y también a nación. Así que ahí, de lo que corresponde a la tasa municipal, bajar el 50%. Muy bien. Fernando, te agradecemos mucho la comunicación. No, no, gracias por el llamado y a disposición para otra cosa. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra del concejal radical, Fernando Gando, entonces, brindándonos un poquito más de detalles en torno a lo que tiene que ver con esta iniciativa, que, como decíamos, plantea la posibilidad de que aquellas personas, cuando van a renovar su licencia de conducir, que no han tenido infracciones, que han sido buenos conductores, obtengan algún tipo de beneficio económico, como una forma de premiar también a aquellos que cumplen con la ley. Te estás informando. Estás en contacto informativo.